Y para seguir la parranda, aquí está la música llegadora de los Indocables del Norte y al lado de la séptima banda suena este romance oculto. Aunque lo nuestro solo sea un romance oculto, te quiero tanto como a nadie yo he querido. Porque desde antes que tú te dieras cuenta, mi corazón a ti ya te había escogido. Siempre soñaba poder tener tus besos, tenerte cerca y poder acariciarte. Por eso ahora que Dios me ha concedido, yo sé que nunca voy a dejar de amarte. Que nos queremos y nos amamos mucho, que bien quisiera gritarle al mundo entero. Que lo nuestro es un amo tan bonito, que tú me quieres y yo también te quiero. Ay que felices nos pasamos las horas, cuando por siempre al fin juntos estamos. Tú me acaricias, yo te tomo entre mis brazos, llenos de dicha y de dulzura nos besamos. Que nos queremos y nos amamos mucho, que bien quisiera gritarle al mundo entero. Que lo nuestro es un amo tan bonito, que tú me quieres y yo también te quiero. Así suena la séptima, la séptima banda y los intocables del norte, sus fondos originales para ustedes con este romance oculto. ¡Salud, compa! ¡Uh!